Capítulo 7. Recuperación. Los cuerpos de Zenitsu Agatsuma y Kyojuro Rengoku, fueron enterrados luego de que ambos murieran en combate. Inosuke Asibira se encontraba bien físicamente pero mal emocionalmente. El chico no dejaba de culparse por la muerte de su maestro y de su secuaz. Shinobu Kocho se había propuesto capturar a Tanjiro y hacer que pagará por sus errores. Para eso tendría 3 que hacer una ardua búsqueda para dar con el paradero del pelirrojo pero, ¿qué haría si lo encontraba? Probablemente estaba al nivel de un pilar y ella no sería rival para él. Tanjiro por su parte, estaba sin rasguño alguno. Este se dirigía hacia los sectores rojos en busca de una luna a la cual matar. Este estaba totalmente mentalizado. Mataría a todos los cazadores y a todos los demonios que se encontrará. Este tomó rumbo hacia los prostíbulos para poder recolectar información sobre esa luna. Había pasado un mes e Inosuke comenzó a hacer misiones nuevamente. Todo iba bien hasta que un día mientras volvía de una misión se encontró con 3 cazadores raptando a Aoi. Kiyo barra sumi barra nao. Suelta a Aoi. Molestas son dijo un hombre alto que llevaba a Aoi en su hombro. ¿Podemos irnos ya? Dijo un chico de baja altura. ¡Qué escandalosas! Dijo un chico lleno de cicatrices Inosuke. Oigan ustedes. ¿Qué hacen llevándose a pico y siete? ¿Y este quién es? ¿Sólo vámonos? Esperen, él también nos puede servir. Ash, está bien. Oye ¿Cómo te llamas? Inosuke. Yo soy el rey de la montaña. No te preguntamos eso, Inosuke. ¿Quiénes son ustedes, seres inferiores? Mi nombre es Tenjenuzui, el pilar más extravagante de todos dijo haciendo una hojo pose. Mi nombre es Genia dijo el chico de las cicatrices. Muy chiro toquito, Inosuke. Bien. Ustedes tendrán el placer de trabajar con el gran Inosuke. Genia. Como sea vamos, Uzui. Síguenos insecto. Aoi. ¿Y qué hay de mí? Uzui. Tú también vas. Aoi. ¿Qué? Los cinco fueron con dirección a los sectores de prostitución a encontrar al demonio que se suponía era muy fuerte. Pero esa no era la única amenaza que iban a ver. Tanjiro ya había llegado y comenzó inmediatamente a buscar indicios de un demonio. Fin del capítulo. Capítulo 8. Aoi puse una especie de regla si un demonio se come a otro este obtendrá parte de sus fuerzas. Tanjiro estaba dentro de una de las casas del Distrito Rojo, para ser más exactos en la casa Toquito. Este pidió hablar con la Oiran de la casa ya que creía que ella podía tener información. Claro que este tuvo que pagar una alta cifra de dinero y además hacerse pasar por un cliente regular de la casa. Por otro lado los chicos se estaban preparando para entrar en los sectores rojos. Uzui pasó a informarles que deberían encontrar a sus esposas. Inosuke y Genia preguntaron cómo las encontrarían y ahí fue cuando Uzui habló. Uzui, Inosuke, Tokito, Aoi, ustedes se infiltrarán en las casas Kyogoku, Tokito y Ojimoto. Para eso Muichiro e Inosuke se vestirán de mujer, fue todo un problema para Inosuke el cual no se dejaba marquillar por Aoi. Por otro lado a Muichiro no le disgustó el plan, según él se veía encantador. Ya con todo listo estos se dirigieron hacia los sectores para vender a las chicas todo, fue bastante rápido ya que a todas las consideraron hermosas y se vendieron rápidamente. Genia y Uzui vigilarían desde afuera para que todo estuviera en orden. Aoi quedó en la casa Tokito en donde les agradó a todas las chicas porque esta era bastante limpia. Pero en temas de la misión nada relevante había encontrado. Un día mientras estaba ordenando unas mantas alguien la atrapó y la metió en una habitación en contra de su voluntad. Cuando estuvieron adentro pudo ver a Tanjiro el cual tenía una sonrisa en su rostro. Tanjiro, perfecto, tú me servirás para lo que quiero. No sean mal pensados. Uzui reunió a los chicos en el tejado para hablar de la misión como hacían todos los días. Pero Aoi no se presentó. Fin del capítulo. Capítulo 9. Comienzo. Tanjiro tenía a Aoi encerrada en la habitación. Tanjiro, dime, ¿cuántos son, Aoi? No pensó decirte nada, traidor. Tanjiro prestó atención a lo que dijo la pelí negra. Eso significaba que lo habían hecho lucir como el villano a él. Esos eran más motivos para acabar con ellos. Tanjiro, te propongo algo, únete a mí. Aoi, ¿qué dices idiota? Tanjiro, lo que escuchaste, si lo haces te dejaré vivir, bajo mis reglas claro. Aoi se negaba con todas sus fuerzas pero en el fondo, sabía que no era una mala idea. Aoi, ¿qué debo hacer? Esta había aceptado el trato Tanjiro. Fácil, dime todo lo que cuenten de mí en la organización, y lo que piensan hacer. Aoi comenzó a contarle cada detalle de lo sucedido en esos tres años. Tanjiro solo escuchaba atentamente. Este se había dado cuenta de que se había hecho saber que él mató a su hermana. Uzui se encontraba dando órdenes a los demás cazadores. Uzui, Inosuke, tú irás por Aoi. Genia, tú seguirás buscando hasta la noche. Toquito y yo nos quedaremos aquí. Todos asintieron. Era un terreno muy peligroso para estar andando como si nada. Así que todo el plan de fue por la borda. Había oscurecido y se escuchaban ruidos y choques en alguna calle. Esos ruidos provenían de una pelea la cual llevaba Uzui y Tanjiro. El pelirrojo había emboscado al pilar y le había hecho un corte en su espalda. Teníamos la primera pelea. Por otro lado Tokito y Genia se enfrentaban a Daki, la luna superior 6 luego se impedir que ésta se comiera a una chica. Esta batalla estaba muy inclinada hacia muy Chiro y Genia. Inosuke buscaba sin parar a Aoi, de la cual no había rastro. Sin embargo este sintió curiosidad por un cuarto un tanto apartado de los demás. Inosuke se acercó y abrió la puerta para ahí ver el cadáver de quien parecía ser Aoi. Fin del capítulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!